Y dijo, pues, pégame con todo, con tal de crear la expectativa, de crear la emoción, lo que pasó. De que se... Y ganaron los dólares. Exactamente. Yo creo que eso es. Y es el trabajo de un gran promotor. Digo, Oscar de la Olla es más gran promotor que lo que fue de peleador, ¿no? Entonces, pues, esto es parte de la promoción. Sí. A lo mejor el Canelo quiere ser promotor de ahora en adelante. ¿Quién? No, está en la cúspide de su carrera. Ahorita no, pero tal vez en unos saguitos, digo, con esta experiencia que están tomando. Que se encuentren, ¿no? Y digan, ya no son tres, ahora somos cuatro. Es que el Canelo es así. Que quede marcado este momento que dijo aquí el maestro que a lo mejor se convierte en promotor, porque por ahí va la cosa. Ok. Entonces, déjame presentar tu video que tengo aquí en la computadora. A ver, local video dice aquí y tengo, te tengo bajo Fermín Olmedo. Ahí va. Sí, señor. A ver, ¿dónde está? No lo veo. ¿Estés? No. Ya me perdí. Vale.